Bueno pues hay chismecito, hay contexto en esta ocasión alrededor de Franco Escamilla ya que publicó un tweet en el cual nos informaba que le habían quitado unas cosas dice que fue un evento al centro de Monterrey, un evento de freestyle y pues ustedes saben que en el freestyle es muy común que las roben o que te terminen robando pero pues ahora literalmente a Franco Escamilla le robaron y no fue la batalla aquí podemos ver como comparte el siguiente tweet que te roben afuera de una competencia del under es hip hop y pues ahí podemos ver como lo dice Franco con el buen chucho a una competencia de free acá en el centro de Monterrey y nos chingaron los espejos ahí pues ahí no se ve tan bien en el video que subió pero pues ahí podemos ver como si le quitaron los espejos a la camioneta que feo o sea pues no hay mucho más que decir simplemente que mala onda de parte de la gente pues es muy común ¿no? que se roben partes de los autos afuera de los eventos tampoco está bien normalizarlo pero pues ni modo le tocó a Franco y había una respuesta muy chistosa en este tweet vamos a verla del Chaparro Salazar aquí está es hip hop que te roben no es hip hop que te lo roben que lo que te roben sea el espejo de tu camioneta como diciendo hablando desde tu privilegio en broma y Franco le respondió ja broma para ti esa es la camioneta de mi mamá me la prestó para ir a competir y el Chaparro le respondió aplod twist ok si no te castigó tu mamá sigues sin ser hip hop buena buena o sea como que ahí están echando la bromita ¿no? la carrilla pero pues nada simplemente simplemente está eso un suceso bastante cómico bueno no cómico para Franco ¿no? porque tiene que reponer los espejos y seguramente han de salir carísimos porque se ven de esos que son automáticos no que le mueves así con la mano para ajustarlo y que te vaya diciendo ahí quedó ahí quedó no se ve que son de los finos ¿verdad? pero pues nada nuestros mejores deseos ¿verdad? como siempre ni sin más que decir yo despido el video de los gigantes agradecer tu suscripción que estamos a punto de llegar a los 17 mil suscriptores y ojalá pronto lleguemos a los 20 mil y nada